En el área de arroz de la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay del INTA, realizamos estudios acerca de las principales enfermedades que atacan al cultivo de arroz en Argentina. Los objetivos del trabajo en fitopatología de arroz son 1. Estudiar las poblaciones de los patógenos de arroz presentes en Argentina. 2. Evaluar el comportamiento de los cultivares comerciales y de las líneas del Plan de Mejoramiento Genético con respecto a las principales enfermedades que presenta el cultivo. 3. Diseñar estrategias de manejo de las enfermedades más frecuentes. El quemado del arroz provocado por el hongo piricuraria orisae es la enfermedad más importante que ataca al cultivo de arroz a escala mundial. En Argentina su aparición es esporádica, pero cuando aparece sus afectos son devastadores. En la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay, se trabaja desde hace más de 10 años con este patógeno. Se cuenta con una colección de aislamiento de aproximadamente 300 ejemplares que permiten caracterizar la población argentina y latinoamericana del patógeno, determinando cuáles son los linajes o familias genéticas más frecuentes. De esta manera, se puede orientar el Plan de Mejoramiento Genético de Arroz hacia la incorporación de genes de resistencia que mejoren el comportamiento de los cultivares de arroz frente a esta enfermedad. Este trabajo requiere de la interacción de fitopatólogos, biotecnólogos y mejoradores para la realización de pruebas de patogenicidad, aislamiento y purificación del patógeno. Se trabaja en la incorporación de cuatro genes que confieren resistencia a las formas del patógeno más frecuente en Argentina para lograr resistencia durable en cultivares de alto rendimiento y calidad. La pudrición del tallo provocada por el hongo Sclerotium orisae y el manchado de vainas causado por tres especies de risoptonia son las enfermedades más frecuentes del cultivo del arroz en Argentina. Para abordar estrategias de manejo integrado de estas enfermedades, desde la Estación Experimental Agropecuaria Concepción del Uruguay, se realizó una prospección de los hongos patógenos predominantes. Se evaluaron tratamientos de control químico con distintas combinaciones de productos y momentos de aplicación. Se lograron disminuciones de enfermedad entre el 15 y 40%, aunque los resultados fueron variables entre años y entre ensayos. Se evalúan medidas de control biológico de estas enfermedades con bacterias fluorescentes del género pseudonomas. Las bacterias se aplican sobre las plantas en una mezcla estratégicamente seleccionada. Se lograron reducciones de entre 40 y 70% de enfermedad con resultados consistentes durante tres años. Los resultados promisorios alientan los estudios sobre mecanismos de acción de estas bacterias y sobre posibles formulaciones de producto biológico.